Jueves 29 de marzo del año 2012, nuevamente desde la Casa del Partido Colorado, en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Buenas noches, señores y señores. Primero quiero destacar la presencia de la doctora Díaz-Graciano Montevideo en la presentación del Partido Socialista. Una destacada dirección del Instituto Uribe, que nos acompaña... Además, por supuesto, de la presencia de las autoridades nacionales y legisladores y autoridades de este programa. Bueno, nosotros en la historia larga sentimos cuando habíamos presentado hace un año nuestro proyecto de la leyón de un libro de su abuelo, Héctor Rodríguez, sentimos la necesidad de plegar a uno sin ver la argumentación y el texto de la vida. La policía es muy importante destacar la vida de ese hombre, un hombre de bien. Yo no voy a ponerme a hacer comentarios del libro porque, claramente, los destacados acá presidentes yo no creo que lo van a hacer. Pero la verdad es que me quise abrir, de alguna manera, con un pequeño esfuerzo, al homenaje que le rendíamos al ministro de este libro a un hombre del Partido Colorado del país que realmente lo merece.